Amigos de Tamaulipas, muy buenas noches a nombre del Instituto Electoral de Tamaulipas del Yetam. Sean bienvenidos a esta transmisión especial del segundo debate entre candidatos a gobernador que va a enfrentar los argumentos de los ocho aspirantes a gobernar Tamaulipas previo a las elecciones del domingo 5 de junio de 2016. Esta elección, la del domingo 5 de junio, es una elección en la que los tamaulipecos vamos a estar eligiendo a quién será nuestro gobernador del Estado. De ahí la importancia que reviste el que esta noche tengamos más elementos de juicio contrastados que nos permitan el que conozcamos a los señores candidatos más y mejor. Esta noche los temas del debate serán gestión gubernamental y desarrollo económico. Estamos en Ciudad Victoria, en el Teatro Juárez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Mi nombre es Fructuoso Sáenz y nuevamente seré el moderador de este ejercicio de libre expresión democrática. Esta noche, como la sesión anterior, buscaré tener una intervención en beneficio de la democracia y de los argumentos de los protagonistas de esta noche, que son los señores candidatos. Pero eso sí, también asegurarme a nombre de ustedes, los ciudadanos de Tamaulipas, que se lleve a cabo este debate de acuerdo a lo establecido con las reglas acordadas en el seno del YETAM, nuestra autoridad electoral y de acuerdo con todas las partes. Ustedes saben que la ley electoral establece el que se realicen dos debates de carácter obligatorio entre los ocho candidatos a gobernador de Tamaulipas. La Comisión Organizadora de Debates logró los acuerdos y consensos para que esto se lleve de una manera fluida, consensada y que estos ejercicios de carácter democrático, bueno, sean ejercicios de expresión y de contraste de propuestas ante la ciudadanía. Esta transmisión está a cargo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, está libre y abierta a través de las diferentes plataformas y medios de comunicación. Esta transmisión puede ser vista en vivo esta noche y también, como lo hemos constatado desde el primer debate, hay decenas de miles de reproducciones en YouTube y en otras plataformas que se han dado los días subsecuentes al debate. Andamos en el rango de los 100 mil, de las 100 mil reproducciones. Esto nos indica un gran interés que se ha generado en esta competencia política en el Estado de Tamaulipas. Bueno, esta noche el segundo debate, la temática, ya se los he comentado, gestión gubernamental y desarrollo económico. Vamos a los detalles del evento de esta noche. Les explico nuevamente, como lo hicimos la ocasión anterior, los turnos de participación y de acomodo están en función del registro de cada uno de los diferentes partidos, posteriormente el candidato de la coalición y, por último, el candidato independiente. ¿Vemos el orden? Vamos a ver a nuestros candidatos. En primer lugar, tenemos al candidato del Partido Acción Nacional, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca. Por el Partido de la Revolución Democrática, Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Por el Partido del Trabajo, Armando Vera García. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. Por el Partido Morena, tenemos a su candidato Héctor Martín Garza González. Por el Partido Encuentro Social, su candidato, Abdi Espineda Morín. Por la coalición conformada por los partidos Revolucional Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa. Como candidato independiente, Francisco, José Francisco Chavira Martínez. Este debate tendrá una duración aproximada a los 90 minutos y se desarrollará de la manera en que se ha establecido en un acuerdo en el IETA. Les explico. Primero, habrá un turno de dos minutos treinta segundos para que cada candidato haga una exposición general del tema en cuestión. Cada tema va a tener, después de esa ronda inicial de dos minutos y medio, una intervención adicional de un minuto para cada candidato para replicar alguna alusión o bien para abundar en el tema. Posteriormente, habrá otro minuto para una contrarréplica o bien para cerrar el tema. Así será en cada uno de los dos ámbitos, en cada uno de los dos temas, gestión gubernamental y desarrollo económico. Y al final del desahogo de los dos temas, o sea, prácticamente al final del debate, habrá una ronda de un minuto, un minuto con las conclusiones de cada candidato. Yo quiero decirles y quiero recordarles a los señores candidatos que ese minuto final es el último que habrá en esta modalidad de debate directo antes de la elección del el 5 de junio. Deben saber ustedes, amigos de Tamaulipas, que los candidatos tienen frente a ellos un monitor y un contador de tiempo, un cronómetro. Siempre están viendo su imagen y están viendo el tiempo que les queda. Los candidatos también saben que los micrófonos estarán abiertos únicamente en el momento de su intervención y cuando el cronómetro marca cero, el micrófono se apagará automáticamente. Los micrófonos de los demás candidatos que no están en participación estarán cerrados durante todo el tiempo. También quiero recordarles que los candidatos se pueden apoyar en mostrar documentos o fotografías, láminas, gráficas, lo que gusten, desde su propio lugar. Es importante para todos, señores candidatos, amigos de Tamaulipas, la civilidad política. Sabemos que entre políticos, en las contiendas electorales, hay, pues de alguna forma, señalamientos, alusiones y demás. A veces, bueno, a veces hasta insultos. Yo les pido, en la medida de lo posible y de sus capacidades, el que sean prudentes y que establezcan ustedes sus propios límites. Y a ustedes, amigos, que nos reciben en casa, en grupos, ahí entre la familia, entre correligionarios de partido, entre quienes pensamos diferente unos de otros, yo quiero pedirles esta noche que entendamos también lo que está en juego y los esfuerzos que va va a hacer esta noche cada uno de los ocho candidatos, por mostrarnos a su verdadero yo y también mostrarnos desde su óptica quiénes son los otros siete candidatos. Pero bueno, ya presentamos a los candidatos, ya presentamos el orden respectivo, la mecánica, los tiempos de intervención. Así es que, pues ya, vamos a iniciar ahora sí formalmente con el primer tema de este debate, que es gestión gubernamental, oportunidades y desafíos. Vamos a iniciar, tiene el uso de la palabra por dos minutos treinta segundos, el candidato del Partido Acción Nacional, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca. Amigas y amigos, buenas noches. Soy Francisco García, Cabeza de Vaca. Hay tres cosas que rescato del primer debate que tuvimos hace algunos días. El primero y el más importante es que, por fortuna, estos malos gobiernos corruptos ya se van. Y con la alternancia pacífica tendremos por primera ocasión un gobierno ciudadano, un gobierno cercano a la gente. La segunda es que los tamaulipecos pudimos constatar que aquellos que se dicen ser los opositores del sistema se han dedicado a atacarme solamente a mí, en lugar de atacar al candidato del gobierno. Durante el debate y en los próximos días ustedes van a ver ataques, difamaciones y calumnias hacia mi persona. Están desesperados, saben que voy a ganar. Lo que les puedo decir es que estos de que se van, se van. La segunda cosa es que estos, bueno, la tercera es que Baltasar Hinojosa lo que propone es disminuir la paz en el Estado. Sí, sí te queremos, Baltasar, si eres capaz de quitarnos la poquita paz que queda en Tamaulipas. Solamente espero que en esta ocasión no te quedes callado y que le digas a los tamaulipecos dónde se encuentra tu jefe, tu jefe político, tu patrón, Tomás Yarrington. Yo creo que 30 segundos deben de ser suficientes. Esta elección lo que consiste es elegir entre dos opciones, que se queden o que se vayan. Que se queden quiere decir seguir con esos gobiernos que nos han robado, que nos han saqueado, que han endeudado el futuro de Tamaulipas y de nuestros hijos. Que se queden es seguir con esos gobiernos que nos entregaron al crimen organizado. Que se queden es seguir con esos gobiernos que a pesar de la violencia que se vive en todo el Estado sigan diciendo que en Tamaulipas no pasa nada. La otra opción, la otra opción es que se vayan y con la alternancia posífica que llegue un gobierno ciudadano, un gobierno cercano a la gente, un gobierno que dé resultados, un gobierno que sea incluyente, que tenga la capacidad de poder restablecer la paz, la seguridad y la libertad que nos merecemos todos los tamaulipecos. Donde incluyan los mejores hombres y mujeres, aquellos talentos que están dispuestos a dar a batalla y sacar adelante a Tamaulipas. Yo te invito a que juntos escribamos una nueva historia para nuestros hijos, una nueva historia para nuestro Estado. La alternancia pacífica, vamos a regresarle a Tamaulipas su libertad y su grandeza. Tiene la palabra el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Candidato, dos minutos y medio. Tamaulipas, Tamaulipas tiene tres necesidades principales, seguridad, empleo y transparencia. Y nosotros estamos conscientes de eso y sabemos que si garantizamos estos tres grandes ejes, todo el sistema gubernamental se va a ordenar. Gobernaré con la bandera de la transparencia. El pueblo tiene el derecho de saber cómo y en qué se gastan sus impuestos. Por eso, propongo crear el primer sistema público de finanzas estatales en línea de acceso a la información, con la cual toda la ciudadanía tendrá acceso a las cuentas de gobierno. Además, reformaremos el sistema de contrataciones públicas. Vamos a crear el plan anticorrupción más grande de Tamaulipas, en el cual estén sometidos con regularidad los cargos públicos, para comprobar que realizan su trabajo con honestidad. Nosotros somos servidores públicos y si el pueblo considera que no hacemos bien nuestro trabajo, debemos dejarlo. Por eso, propongo la revocación del mandato cada dos años y vamos a abrir una votación. Tenemos que hacer valer la voz del pueblo, para ello trabajaremos. Y yo propongo una política de puertas abiertas y dispuesto a escuchar a la gente siempre. Anticorrupción y rendición de cuentas, eliminar el fuero de los servidores públicos, limitar la remuneración de la alta burocracia, expedir una ley estatal anticorrupción. Tenemos disciplina financiera, superación de pobreza, reducir el financiamiento de los partidos políticos, participación ciudadana, el refudendo, el plebiscito. En este gobierno gobernará la gente. Y reto a Baltasar y a Francisco a que se hagan el antidoping de cabello, que realmente hablen de transparencia y que realmente sea, y sea realmente. Y yo quisiera preguntarle al candidato del PRI, Baltasar Hinojosa, que nos explique qué beneficio tuvo su familia en la cerca, qué pasó ahí Baltasar. Por eso insisto yo que Baltasar y Francisco son los mismos. Francisco hablando de paz y seguridad cuando está el narcotráfico con ellos. Hablando Francisco de que va a haber tranquilidad y paz cuando tiene un chalet en Sotolamarina de millones de pesos y de dólares. Ni el Papa Francisco lo tiene. Llegando el primero de octubre, vamos a incautarle su rancho. Tiene la palabra por el Partido del Trabajo, dos minutos y medio, el candidato Armando Vera García. Buenas noches, tamaulipecas y tamaulipecos. Buenas noches, candidatos. La impunidad, la corrupción y la opacidad del manejo de la información son la causa de la inseguridad y de la ausencia del desarrollo económico y social. Para combatir estos males es necesario que implementemos políticas de transparencia, por lo que proponemos que los nombramientos del procurador, del secretario de seguridad, del auditor superior, del contralor y los consejeros del ITAID sean mediante concurso público y la designación por consenso del Congreso del Estado. Si no se lograra el consenso, se deberá insacular de entre los primeros cinco aspirantes que obtengan la mejor calificación y que hayan aprobado las pruebas de control de confianza. Deberán haber hecho pública su declaración patrimonial, su declaración patrimonial, la cual tendrá que ser acorde a los ingresos obtenidos durante su vida laboral. La designación de los titulares de las secretarías se realizará por concurso público. Se solicitarán propuestas a los colegios y agrupaciones de profesionales, a las instituciones de educación superior. Esta acción permitirá erradicar el amiguismo. Para la formación de mi gabinete, la capacidad, el conocimiento, la honradez y actitud de servicio serán las características de los nuevos funcionarios. Todas las compras, desde una pluma hasta maquinaria pesada, que realice mi administración, serán bajo la modalidad de concurso público, difundiendo por internet las propuestas hechas a los ciudadanos. Fiscalizaremos el uso correcto de nuestros recursos. No más compras infladas, no más compras amigos, no más compras de productos carentes de calidad. Mi gobierno no financiará automóviles de lujo para satisfacer el ego de los funcionarios públicos y estarán debidamente rotulados con el nombre de la dependencia y del funcionario al que fue asignado, para que los ciudadanos tengan elementos a la vista, para poder denunciar cualquier uso indebido. Se acabaron los viajes a McAllen en vehículos oficiales y con cargo al erario. La transparencia y honradez. Tiene la palabra el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. Candidato, dos minutos y medio. Buenas noches, tamaulipecos. Estamos a pocos días de elegir el destino de Tamaulipas, pero para eso nos tienen que conocer muy bien a todos nosotros y saber qué traemos en el morral. El que ha sido ladrón va a seguir siendo ladrón. El que ha sido sinvergüenza va a seguir siendo sinvergüenza. El que ha sido malandrín va a seguir siendo malandrín. Y el que es huevón va a seguir siendo huevón. Soy Gustavo Cárdenas. Soy hijo de Jorge Cárdenas González, quien me formó, que fue un alcalde de Matamoros, uno de los mejores alcaldes de la historia de Matamoros, y me formó y me enseñó a ser un hombre de bien. Me educó y me dijo que la manera de hacer las cosas y trabajar en la vida era a través de la participación ciudadana con los ciudadanos, que fuéramos gentes humildes. Me enseñó a trabajar por mi pueblo, por la sociedad y por todos. Y les quiero decir que antes de entrar en materia de política, estuve presente y trabajando en mis negocios. Soy empresario. Antes de participar hice y trabajé porque así fue como me marcó. Mi madre me enseñó a no tomar lo que no era nuestro. Este es el cáncer que hoy tiene a Tamaulipas desfasado. Hay mucho ladrón en el gobierno. El problema no es la falta de propuestas, es el exceso de ladrones. Para sacar la delincuencia de la calle, primero hay que sacarlos del gobierno. Yo no vivo de la política. Trabajo para ella y sirvo a ella. Tuve la oportunidad de servir como alcalde aquí Victoria y lo hice bien porque nunca me robé ningún peso. Fui honesto y publiqué mi declaración patrimonial en 1992, incluso antes de que fueran obligatorias y que fueran públicas. Soy patriota y sé que Tamaulipas requiere un hombre patriota y que esté al frente y que sea responsable del trabajo que están demandando nuestros tamaulipecos. ¿Saben por qué traigo una escoba? Porque esta escoba me ha acompañado desde que fui alcalde. Para sacarla a los ladrones, para barrer el atraso, el abandono que se encuentra hoy en nuestro Estado. Y por eso quiero decirles que en una convocatoria firme y abierta con todos los tamaulipecos, habremos de trabajar como Dios manda, como lo demanda la población. Y ese es Gustavo Cárdenas, un hombre que no tiene de nada que avergonzarse. Muchas gracias. Por el partido Morena, el candidato Héctor Martín Garza González. Candidato, dos minutos treinta segundos. Hoy en Tamaulipas tenemos un Estado que transita de la ineficiencia a la opacidad y de la opacidad a la corrupción. Ningún gobernante de ningún partido rinde cuentas claras a sus gobernados. Por eso, el desorden en las finanzas públicas y la malversación de fondos del erario público no están sujetos a nada. Existe una confabulación entre partidos y gobierno lejana, muy lejana al pueblo. Somos un Estado dependiente y corrupto. Por cada 100 pesos que ingresan a la hacienda pública estatal, la Federación aporta 96 pesos y los ingresos propios, cuatro. Para recaudar esos cuatro pesos se gastan 32 mil 165 millones de pesos anuales que son clasificados como gasto corriente. En mis primeros 120 días de gobierno vamos a redistribuir el gasto público en Tamaulipas. No podemos sostener el concepto que de cada 100 pesos solo sean destinados 1.93 pesos para el desarrollo económico de Tamaulipas y que, por increíble que parezca, se destinen 2.75 pesos para el pago de la deuda. Ante esta frivolidad en el manejo de las finanzas públicas, en mis primeros 120 días crearé el Sistema Integral de Rendición de Cuenta Pública y Gobierno Abierto de Tamaulipas. Enviaré al Congreso de Tamaulipas las reformas de ley y así crearé la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas. Una entidad administrativa que será independiente del Poder Ejecutivo y su propuesta para dirigirla será constituida por organismos de la sociedad civil. Sistema Integral de Finanzas Transparentes Ya es tiempo que los ciudadanos tamaulipecos no nos vean como clientes o usuarios, sino como los patrones del sistema. Generaré un programa de trabajo que permita a las instituciones gubernamentales acercar a sus programas políticos y acciones a dicho sistema. Reglas claras sobre el ejercicio del gasto público. Generaré mecanismos de evaluación y participación ciudadana. Crearé un programa de multifactorial para evitar todas las desviaciones del erario público. Con ustedes, el Poder Ciudadano llegará en el gobierno de Morena, en Tamaulipas. Tiene el uso de la palabra el candidato del Partido Encuentro Social, Abdí Espineda Morín. Candidato, dos minutos y medio. Buenas noches, tamaulipecos. Hace algunos años la palabra corrupción estaba asociada a un partido político en lo particular. La transición solo nos trajo complicidad. Nos engañaron y nos aplicaron el viejo proverbio no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Ello demuestra que la transparencia y la rendición de cuentas, lo que digan en este debate, el PRI y el PAN, será tan solo demagogia. Para Encuentro Social, el acceso a la información pública es un derecho humano y por lo tanto una obligación de los gobernantes. En mi gobierno, los fideicomisos serán transparentes y en su caso los haremos públicos. En nuestra administración, la Contraloría Gubernamental será presidida por un ciudadano independiente sin injerencia del gobernador. En la Cámara de Diputados, Encuentro Social propuso el 1 de febrero del 2016 una reforma constitucional para eliminar totalmente el fuero a los políticos para que nadie se ampare en él para cometer actos de corrupción. Tamaulipecos, soy una persona como tú, soy un ciudadano humilde que nació en la cultura del esfuerzo. Desde muy niño me aprendí a ganar unos pesos de manera honrada. Por eso hoy vengo a pedirles que confíen en Encuentro Social, que confíen en Abdi Espineda Morín, que confíen en las fórmulas de Encuentro Social para gobernar a Tamaulipas. Ya no es posible que tengamos un grupo de personas cada seis años gobernando a Tamaulipas sin que veamos avances significativos. Hoy te pedimos dignificar la política. No es posible estarle echando más leña a la lumbre con violencia en este tipo de eventos, cuando deberían de ser eventos conciliatorios para que los tamaulipecos vean que hay gente con propuestas sanas que pretenden dirigir los destinos de Tamaulipas. A eso te invito, a crear una ola gigante por el bien de Tamaulipas para sacar a Tamaulipas del empantanamiento. ¡Despierta, Tamaulipas! Tiene el uso de la palabra por dos minutos treinta segundos el candidato de la coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa. Estimados Tamaulipecos, nuevamente me presento ante ustedes de frente y con propuestas claras. Hoy, mi mayor compromiso es hacer un gobierno abierto que actúe con rectitud, honestidad y eficacia. Un gobierno que esté a la altura de la exigencia ciudadana de ser transparente. Un gobierno que atiende y resuelva siempre las demandas de las mujeres y de los hombres de Tamaulipas. Un gobierno de la gente. Conmigo, tú podrás saber cuánto y en qué se invertirá el dinero público, el dinero de los tamaulipecos. Sabrás de dónde viene y a dónde va cada peso del presupuesto estatal. Lo digo claro, en mi gobierno no habrá desvío de recursos. Voy con todo el peso de la ley contra la corrupción. Habrá cárcel para los corruptos y también para los delincuentes. Un mejor gobierno es el que gasta bien y el que gasta tiempo. El ejercicio del presupuesto será transparente, racional y austero. Austero significa que se acabe la ostentación de los que confunden el honor de servir a Tamaulipas con el beneficio propio. Vamos a hacer que el gobierno le cueste menos a los tamaulipecos. Mi prioridad será atender las necesidades de las familias y mi compromiso con la seguridad y la paz de los tamaulipecos. En 32 años de servicio, mi mayor experiencia ha estado en el campo de las finanzas públicas. Sé qué puertas tocar para tener más recursos y lograr el ambicioso programa de obras de la historia de aquí de Tamaulipas. Haré un gobierno incluyente. Juntos vamos a definir cuáles son las obras que queremos y las vamos a realizar. Conmigo, tú eliges el gobernador y también vas a elegir las obras. Voy a tener un mejor gobierno, eficaz, honesto y transparente, que te incluya, te obedezca y te sirva. Amigo, amigo tamaulipeco, el próximo 5 de junio son las elecciones. Un voto por Baltasar es un voto por la gran transformación de Tamaulipas. Es un voto por la paz, es por el bienestar de las familias. Un voto por Baltasar es un voto por todos y cada uno de los tamaulipecos. Tiene el uso de la palabra por dos minutos treinta segundos el candidato independiente, José Francisco Chavira Martínez. Adelante, candidato. Estos señores de los partidos, que los compre quien no los conoce, miren, hasta parecen la pura verdad, pero representan lo mismo. En Tamaulipas, hoy, uno de los temas centrales es la corrupción. Los señores aquí, de los partidos, son la viva imagen de la corrupción. Tamaulipas, en 87 años, solo ha sido gobernada por estos señores. Hoy, por primera vez en la historia, tenemos la oportunidad de tener al próximo gobernador independiente. Nuevo León ya nos puso el ejemplo, ahora nos toca a los ciudadanos tamaulipecos. Estos señores se burlan de ustedes con espectaculares grandotes, con anuncios en la televisión a cada rato. ¿Saben quién los paga? Usted, ciudadano que nos está escuchando. Si estos señores dijeran la verdad, que renuncien a todo eso. Hablan de seguridad, hablan de corrupción. Yo quisiera invitarlos, al terminar el debate, a caminar solos, sin las camionetas blindadas que traen todos, sin la seguridad que traen más de 30 policías estatales, algunos de ustedes traen, a costa de los impuestos que pagamos nosotros. Quiero invitarlos a las colonias a caminar sin escoltas, sin camionetas blindadas. Estoy seguro que no caminan ni media cuadra cuando luego los suben a su camioneta blindada. Bola de mentirosos. Hoy, Tamaulipas tiene la oportunidad de darle vacaciones a estos señores. Solamente tendremos de dos sopas. Los señores de los partidos o un candidato independiente honesto, que te garantice que esto se va a acabar únicamente acabando con estos señores. El día que no gobiernen los partidos, ahora, después del 6 de junio, ese día va a empezar a disminuir la inseguridad. Regresará y se acabará. Regresará la felicidad, regresará la paz. Solamente si estos señores se van. Yo quiero decirles que nuestro gobierno independiente vamos a crear la figura del fiscal anticorrupción que va a perseguir al señor gobernador Egidio Torre, a los 43 alcaldes de Tamaulipas, que cada peso que hayan destinado a estos señores se los vamos a quitar. La transparencia será una de nuestras prioridades. Por eso yo sí, no como ellos, estoy de acuerdo con la ley 3 de 3, para que en Tamaulipas nunca haya… Estamos con el tema gestión gubernamental, oportunidades y desafíos. Hemos terminado una primera ronda donde cada uno de los candidatos ha tomado dos minutos, 30 segundos para hacer una exposición inicial. Vamos ahora a una segunda ronda dentro del mismo tema. Es un minuto. Este minuto los candidatos lo pueden utilizar como una réplica o para ampliar su tema. Iniciamos esta ronda de un minuto con el candidato del Partido de Acción Nacional, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca. Aquí no se sorprende a nadie. Efectivamente, este es un rancho de mi familia, que era de mi padre, donde está debidamente registrado, donde paga impuestos y genera empleos. Estoy muy orgulloso de ellos, que mi familia sigue invirtiendo en este estado, que creamos en el estado de Tamaulipas. A diferencia de aquellos que sí tienen serios problemas, como el patrón de Baltasar, que le han confiscado ranchos, precisamente porque se compraron con dinero del crimen organizado. Déjenme decirles que en Tamaulipas no habrá más corrupción. El próximo contralor del estado no seguirá siendo el amigo ni el compadre, el gobernador. Este vendrá propuesto por parte de los sectores productivos, de las cámaras. Y este se asegurará que cada peso, que cada centavo se aplique adecuadamente para bienes y servicios, para mejorar la calidad de vida de las familias en Tamaulipas. Tiene el uso de la palabra, por un minuto, el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Esto es mentira, lo que dice y se quiere hacer Martín Francisco. No es una guerra sucia, es información documentada. Y a eso te invito, ciudadano, a que te documente, te informes y vota esa conciencia. Ni PRI ni PAN, vota por el PRD, vota por el proyecto de Jorge Valdés, porque es el único proyecto de campaña que te ofrece verdaderamente poner en tus manos el gobierno, el futuro de mejores empleos, de eliminar a los corruptos de una vez y por todas, de hacer un gobierno transparente, abierto al público, un gobierno que sí cuide de ti, de tu patrimonio, de tus hijos. Date la oportunidad de gobernar tú mismo, eso es lo que yo te ofrezco por el PRD. ¿O quieres que te gobierne un narcodelincuente como Francisco, que aquí está paseándose con sus delincuentes? Ese es el candidato que tienes, Anaya. Qué bueno que viniste, para que veas qué candidato tienes. Este es el narcocandidato que está al servicio del cartel del Golfo. Tiene el uso de la palabra por el Partido del Trabajo durante un minuto el candidato Armando Vera García. Y bien, como lo dije hace un momento, aunque se moleste la clase política, se les acabarán sus viajes a McAllen en vehículos oficiales y con cargo al erario. La transparencia, la honradez, la rendición de cuentas serán las características de mi gobierno. No te dejes engañar. Tú lo sabes y lo sabes bien. El PRI tiene un abandono total al Estado. Y el PAN, pues son los mismos. Tú sabes, tú los has visto. La verdad que la única alternativa de cambio verdadero para Tamaulipas es la que te ofrece el Partido del Trabajo. Los independientes, el compañero solamente es un perredista fracasado y rechazado de su partido, que se puso otra camiseta, pero sigue con la misma mentalidad. No les creas, el único que te ofrece seguridad, justicia y equidad, pero solo prosperidad, es el Partido del Trabajo. Por el Partido Movimiento Ciudadano, por un minuto, tiene el uso de la palabra el candidato Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. Ya les dije quién soy, ahora les voy a decir quién es Baltasar Hinojosa. Ustedes son responsables de que en Tamaulipas haya tantos secuestros. Ustedes son responsables que las carreteras sean intracintables. Ustedes son responsables que en Tamaulipas haya hambre. Baltasar, no eres la opción tú para gobernar Tamaulipas. Y tú, Francisco, en el debate pasado te pregunté en qué trabaja el muchacho para que justifiques cómo tienes todas esas propiedades que tienes, incluso las de la Ciudad de México, que no se han platicado. Te quiero preguntar, cambiándote el ritmo, pero al ritmo de Chico Che, ¿quién pompó el departamento de la isla? ¿Quién pompó la casa de Macalén o de Misión? ¿Quién pompó el ostentoso rancho que ahorita nadie invierte en los ranchos? Eso estás totalmente equivocado. Dile a los Tamaulipecos. Gracias. Tiene el uso de la palabra por el partido Morena, Héctor Martín Garza González, por un minuto, candidato. Bueno, yo vengo a proponer, en base a documentos, ideas y acciones. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas hasta el día de hoy no está vigente, a pesar de que hace nueve años se aprobó esta ley. Tampoco en Tamaulipas está vigente el Infomex. Entonces, es Tamaulipas una de las seis entidades en donde no tenemos acceso al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esto nos da que es un Estado demasiado corrupto. Tenemos recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación por mil quinientos veinte millones de pesos. Esto representa una de blaque en la cuestión de ver los intereses de los ciudadanos. Por eso les digo, vamos a debatir ideas, vamos a proponer acciones. Por el partido Encuentro Social, tiene el uso de la palabra por un minuto su candidato, Abdí Espineda Morín. Tamaulipas, en Encuentro Social estamos a favor de una transparencia total del combate a la corrupción y rechazamos la simulación y la complicidad. Como gobernador, me pronuncio por crear una instancia ciudadana que dé seguimiento al gasto público para que los apoyos lleguen a quien deben de llegar. La honestidad de las mujeres está plenamente comprobada por lo que en la mayoría de las contralorías de las dependencias del gobierno estarán ocupadas por mujeres. Amigos tamaulipecos, no vendan su voto por una despensa. No vendan su voto por unas láminas, por un voto de pintura. No lo vendan, porque les va a costar muy caro. Les pido que reflexionen el voto el día cinco de junio. Que voten por Encuentro Social, que voten por Abdí Espineda. Una opción ciudadana, una opción real, una opción de ustedes. Despierta, Tamaulipas. Tiene el uso de la palabra por un minuto el partido de la coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, el candidato Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa. Francisco, tu trayectoria desacredita la política en Tamaulipas. Los tamaulipecos no le crean a los mentirosos y menos a los delincuentes. Amigas y amigos, aquí en Tamaulipas todos sabemos quién es quién. Los que se han hecho ricos de la noche a la mañana y los que no. Yo tengo una trayectoria limpia que me permite hablarles de frente. Soy un hombre de trabajo, de principios, de valores. Entiendo la política como una tarea de acuerdos, pero sobre todo el compromiso con la gente. Voy a tener un gobierno honesto y eficaz. Mi compromiso con la transparencia es un hecho. Presentaré mis declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, y así lo harán en el primer día todos mis compañeros de trabajo. Tu voto por Baltasar es un voto por la nueva generación de tamaulipecos que hará las cosas bien. Tu voto es por la paz y la tranquilidad de las familias. Tiene el uso de la palabra el candidato independiente, José Francisco Chavira Martínez. Por un minuto, candidato. En Tamaulipas los partidos y sus políticos corruptos ya se van. Tamaulipas es una historia de políticos que se dan vida con privilegios. Pero hemos tenido, en la media de estos señores que han hablado de los partidos, traen 20 años sin trabajar. Son puro político huevón. Se dicen políticos, pero es puro huevonazo. Que no les gusta trabajar, andan de hueso en hueso, porque así están acostumbrados a andar en suburban blindadas, a andar en aviones privados, cuyo costo por hora es de 2 mil dólares en adelante. Por eso les digo, vengo a invitarlos a todos los ciudadanos a unirnos en contra de estos señores que solamente se han dado una vida con privilegios a costa del gran sufrimiento y de la sangre de muchos tamaulipecos. Vengo a invitarlos a votar por Francisco Chavira. Cada voto será en contra de la corrupción. Vamos ahora a una siguiente ronda, una ronda de contrarreplica. Se puede responder alusiones, también se puede cerrar el tema. Lo que ustedes gusten, candidatos, para eso tenemos este ejercicio de libre expresión. Iniciamos esta tercera ronda del tema gestión gubernamental, oportunidades y desafíos, con el candidato del Partido de Acción Nacional, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca. Baltasar, no te enseñaron nada en la escuelita. Como que tienes que seguir leyendo todos los guiones que te dan tus asesores. Mira, en lugar de venir aquí a querer dar clases de economía, lo que deberías de hacer es tomarte unas clasitas de ética, que bastante falta que te hacen. La impunidad es la madre de la corrupción. Es por eso que vamos a crear la Fiscalía Anticorrupción. Y esta va a ser propuesta por la sociedad civil. Esta tendrá la encomienda de darle seguimiento minucioso al trabajo que desempeñen los funcionarios públicos. Aquellos que no entiendan que el nuevo Tamaulipas no se va a tolerar las prácticas del pasado. ¿Y cuáles son estas prácticas? El desvío de recursos públicos para financiar campañas como las que está haciendo aquí en Tamaulipas, donde en lugar de comprar medicinas para las clínicas y hospitales, están utilizando ese recurso para financiar las campañas del PRI de Baltasar Hinojosa. Por el Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra, por un minuto, el candidato Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Yo, mi gobierno va a ser un gobierno de coalición, donde van a estar los mejores hombres. Yo invitaría a mi gobierno a Carlos Cantor Rosas Villarreal como secretario general de gobierno, como secretario de Desarrollo Social a Lázaro Daneli González, como secretario de Educación al profesor Alberto Sánchez Neri, como secretario de Salud al Químico Salazar, como secretario de Finanzas a Roberto Herrera, como secretario de Administración a Blanca Valle Rodríguez, como secretario de Economía al doctor Carlos Cabeza Reséndez, al secretario de Orbas Públicas a Carlos Germán de Anda, como secretario de Urbano y Medio Ambiente a Mónica García Velázquez, como secretario de Desarrollo Social y Rural, Marcos Hermosillo, como secretario de Trabajos y Asuntos Jurídicos a Laura Felicitas García, en el Instituto Tamaulipeco para Ciencias y Artes, a Arsenio Ortega Lozano, y como coordinador de Comunicación Social, Arturo Rosas. Mi gobierno, si va a ser gente honesta, no como el del PRI y como Francisco. Más tarde les cuento de Francisco. Tiene el uso de la palabra por un minuto el candidato del Partido del Trabajo, Armando Vera García. Tamaulipeco, tú sabes que si hablamos de transparencia, tenemos que ser concretos, tenemos que ser congruentes. ¿Cómo puede hablar de transparencia el PRI si desde el primer día de la campaña prácticamente rebasan los topes? Tú lo vistes, todo el dinero que se ha gastado en la campaña del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo puede hablar de transparencia el PAN cuando andan casi que casa por casa repartiendo tarjetitas y engañando a los tamaulipecos? Están distribuyendo en los municipios esta tarjeta plástica del tamaño y de la forma de una tarjeta de crédito. A ver si ahora sí reconocen que estos son los PANistas, quienes están gastando el dinero de todos los tamaulipecos. Cabeza de Vaca quiere ponerle los cuernos a los tamaulipecos. Eso es sinónimo de engaño, de burla a los electores. No te dejes que te compren tu voto. Vota por el Partido del Trabajo. Por el Partido Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra por un minuto su candidato Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. En mi primera intervención dije quién era. En la segunda les dije quiénes eran ellos. Ahora les voy a hablar un poquito de historia. Fui candidato a gobernador en el año 98 y competí contra Tomás Yarrinton y le dije al pueblo de Tamaulipas que iba a ser un desastre total si llegaba Tomás Yarrinton y si ganaba la gubernatura, porque le iba a entregar el Estado a la delincuencia y pasó. Lo mismo en el 2004 le dije de lo de Eugenio Hernández cuando fui candidato a gobernador del Delfín de Tomás y dejó un Estado en ingobernabilidad. Ambos personajes hoy son perseguidos en Estados Unidos. Hoy les digo por tercera ocasión que los que nos metieron en el pozo no nos van a sacar adelante, que quienes no han podido explicar su riqueza tampoco van a poder gobernar y que si cualquiera de estos dos personajes llegan al gobierno del Estado, les voy a decir que va a ser un desastre el Estado. ¿Ok? No. Sí. Tiene el uso de la palabra por un minuto el candidato del partido Morena, Héctor Martín Garza González. Les he platicado y les he comentado ideas porque los antecedentes nos dan razones para pedirle a los políticos que se comporten de manera diferente, a quienes hacen del quehacer público su entorno, les dije que teníamos que hacer nuevas acciones al pueblo de Tamaulipas. ¿Por qué lo comenté? Porque la ley de encomento no se ha puesto en práctica aún a pesar que desde el 2007 quienes así la aprobamos en la legislatura les dimos un tiempo de tres años para actualizarla. Hoy, entre la opacidad y la corrupción, navegamos en este gobierno de Tamaulipas priista. Por eso, desde aquí vuelvo a comentar, ni PRI ni PAN son lo mismo, son los mismos que de una manera u otra han ejercido el encargo gubernamental en Tamaulipas. Ninguno de los dos tienen autoridad moral. Por el partido Encuentro Social tiene el uso de la palabra por un minuto su candidato, Abdí Espineda Morín. En el gobierno que encabezará Encuentro Social vamos porque los bienes y servicios y obras que el gobierno contrate sean mediante licitaciones públicas transparentes, sin invitación ni asignación a amigos. Como gobernador, no verán a mi familia ni a mis amigos cercanos en los puestos públicos. Hoy nos damos cuenta que gobierna el Grupo Victoria. Hace seis años que gobierna, doce años que gobierna el Grupo Victoria. Hoy, ¿qué grupo pretende gobernar? Nosotros invitaremos a los mejores hombres, a las mejores mujeres, a los empresarios, a que participen en un gobierno distinto, gente que traiga bien puesta la camiseta para sacar a Tamaulipas adelante. Esa es la propuesta que les hacemos de manera directa y simple. Voten por Encuentro Social, voten por Abdí Espineda para gobernador. Tiene el uso de la palabra por un minuto el candidato de la coalición conformada por Partido Revolucional Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa. Gracias por el reconocimiento como economista. Mucho lo valoro. Lamento no poder hacerte ningún reconocimiento. No tienes ideas. Estimado Tamaulipeco, tengo claro que la tarea de gobernar es mucho más fácil y sencilla cuando se obedece y se sirve a los ciudadanos. Por eso le apuesto con todo a la participación ciudadana. Los próximos seis años voy a compartir la gobernabilidad con la sociedad. Los próximos seis años voy a compartir la gobernabilidad contigo. Mi gobierno no será juez y parte. Mi gobierno será un gobierno ciudadano. Juntos vamos a despertar una gran participación social. Mi compromiso es firme. Formaremos consejos ciudadanos para ejecutar obras y programas, pero también para vigilar el buen uso de los recursos públicos. En mi gobierno tú tendrás voz y voto. En mi gobierno tú mandas. Tiene el uso de la palabra el candidato independiente, José Francisco Chavira Martínez, por un minuto. Tamaulipas ocupa los primeros lugares desafortunadamente y uno de ellos es en la corrupción, generada por un gobernante que se ha caracterizado por ser de los más corruptos en la historia, compañeros de ellos. Es el que está patrocinando la campaña, no solamente de los tejanos, de Baltasar y de Cabeza. Es quién en realidad está atrás de ellos. No se dejen engañar. El PRI y el PAN son lo mismo. Los del PRI se van al PAN, los del PAN se van al PRI. En Nuevo Laredo, Baltasar, confirmale a Cabeza que te está apoyando el señor Cantú Rosas, que es del PAN. Y a Cabeza, pues lo está apoyando el señor Egidio. Yo invito a los ciudadanos a que nos unamos. Esta es una lucha de ciudadanos contra los políticos de siempre, contra los políticos que engañan. No se dejen engañar por sus falsas promesas. Vamos independiente. Recuperemos Tamaulipas. Señores candidatos, amigos de Tamaulipas, hemos terminado con el primer tema, gestión gubernamental, oportunidades y desafíos. Vamos ahora a la segunda parte de este debate. Vamos a iniciar ahora con el tema desarrollo económico. Los temas que son parte de esta vertiente de desarrollo económico son productividad, creación de empleos, seguridad social, infraestructura, pesca, turismo, industria, comercio, simplificación administrativa. Vamos a llevar la misma mecánica y vamos a iniciar con esta primera ronda de dos minutos treinta segundos de exposición inicial del tema de desarrollo económico. Iniciamos con el candidato del Partido Acción Nacional, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca. Amigas y amigos, Baltasar y Nejosa no solamente representa esa clase política corrupta y mala para gobernar, sino que también fueron los responsables de habernos entregado al crimen organizado. pero también son cínicos. Baltasar tiene el cinismo de andar recorriendo el Estado pidiendo el voto. Mira, Baltasar, lo que deberías de hacer en lugar de andar pidiendo el voto es pedir, pero pedir perdón por todo el daño que le han hecho a Tamaulipas. Pedir perdón a esos jóvenes que han tenido que ir del Estado por falta de oportunidades y de un empleo digno. pedirle perdón a las familias que van a las clínicas y hospitales y que no pueden ser atendidos porque ni siquiera hay medicamentos, porque desviaron los recursos para financiar tu campaña. Pedirle perdón a los dueños de los más de 3.000 ranchos abandonados por la inseguridad y porque los entregaron al crimen organizado. Pedir perdón a las familias por todo el daño que le han hecho. No te alcanzarían los días y los años Baltasar para recorrer todo el Estado de Tamaulipas y terminar de pedirle perdón a todas las familias del Estado por todo el daño que le han hecho a nuestro Estado. Amigas y amigas, con la alternancia pacífica vamos a restablecer el orden, la seguridad y el Estado de Derecho y con ellos vamos a recuperar la confianza indispensable para que regrese la invención y la generación de empleos. Tamaulipas es un Estado con un fuerte potencial económico a pesar de que estos malos gobiernos hoy en día tienen a nuestro Estado ocupando los primeros lugares en desempleo, los nada honrosos primeros lugares en competitividad. Sin embargo, Tamaulipas es un Estado de gente buena, de gente trabajadora, de gente que no se rinde. Por eso que estoy plenamente convencido que la vamos a sacar adelante. Pero también vamos a impulsar la vocación de cada una de nuestras regiones. En el norte de Tamaulipas vamos a impulsar el turismo médico, vamos a impulsar la exportación, vamos a impulsar también en poder recuperar el comercio y el sector maquilador, que era una de las palancas de desarrollo más importantes en nuestro Estado. Vamos a recuperar el liderazgo nacional en la industria maquiladora. Tiene el uso de la palabra por dos minutos y medio en este tema de desarrollo económico el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Adelante, candidato. Querido tamaulipeco y tamaulipeca, es muy importante que desempolvemos nuestra memoria y no nos dejemos convencer por palabras huecas del PRI y del PAN. Te invito a pensar en nuestro voto. Ellos ya nos han gobernado gracias a tantas oportunidades que les hemos dado y nos han traicionado. Tú sabes lo mucho que nos ha afectado el PAN. Ya sopló vientos de cambio en Reynosa con el periodo más violento en su historia, la más corrupta, los índices más bajos de empleo. Los empresarios tuvieron que huir, endeudó descaradamente Francisco Laciudad y fue el autor de un gobierno lleno de inseguridad, corrupción, impunidad y falta transparencia. El candidato del PAN no sabe gobernar. Ya le diste la oportunidad y te falló. Ya te traicionó. Por otro lado, el PRI en la mayoría de los municipios y evidentemente en el Estado entero, por años nos han tenido sumidos en gobiernos corruptos e improductivos. No hace falta que diga mucho. Basta con el coraje que ya hay en todos los tamulipecos. Han acumulado en contra estos miserables mentirosos y rateros a este señor del partido culpable de las ruinas en que estamos. Ya le diste una oportunidad de gobernar en Matamoros también y los dos te fallaron. No queremos más de lo mismo y sigo insistiendo. Yo no he visto y le dije que no es guerra sucia. Yo no he visto que Francisco desmienta a Jorge Fernández Mendéndez cuando dice que están operando a su favor el narcotráfico. Yo no he visto que desmienta nada de eso Francisco. Saca videos mintiendo. Saca cosas que no son ciertas. Primero asaltó delincuente. Después saqueó Reynosa delincuente. ¿No es delincuente electoral? En el debate pasado cuando yo lo denuncié de que estaba comprando votos con la tarjeta el señor se burló, se mofó y aquí están las pruebas contundentes. Pero voy más allá. Cuando yo digo que Baltasar y Francisco Cabeza son lo mismo, se juntan en lo oscurito, aquí están donde se juntan, Baltasar se juntó en Monterrey, se juntaron, están negociados, no es oposición real, no te dejes engañar por este mentidoso delincuente electoral. Tiene el uso de la palabra el candidato del Partido del Trabajo Armando Vera García por dos minutos y medio. Tamaulipeco, con el Partido del Trabajo sí vas a escuchar propuestas. En mi gobierno se otorgarán los beneficios fiscales necesarios para lograr el establecimiento de nuevas plantas industriales que permitan aprovechar la situación geográfica privilegiada que tiene Tamaulipas. Por un lado, la amplia frontera con el mercado de Estados Unidos y por otro, el puerto de Altamira que nos permite tener acceso al mercado del centro y suramérica. Desarrollaremos también un programa de educación y capacitación para que podamos ofrecer a los inversionistas no solo mano de obra calificada, sino también aptos para los mandos medios y de dirección. Toda industria que se instale en nuestro Estado cumplirá cabalmente con todas las normas de desarrollo sustentable. Además, nuestro gobierno garantizará que la seguridad social y los derechos laborales se cumplan en forma integral. No permitiremos más deterioro de nuestro medio ambiente y mucho menos la violación a la seguridad social y a los derechos laborales de los trabajadores. Impulsaremos la industria turística otorgando facilidades a los inversionistas para el desarrollo del turismo de playa, el ecoturismo y el turismo médico en la región fronteriza de nuestro Estado. Quienes han gobernado Tamaulipas y México han tenido en el olvido al sector agropecuario y pesquero. Tamaulipas y su gente tiene el potencial para convertirse en líder nacional en producción agrícola, ganadera y pesquera. Destinaremos recursos suficientes del presupuesto de egreso del Estado y realizaremos las gestiones necesarias ante la Federación y los organismos internacionales para obtener el financiamiento para alcanzar este objetivo. A las mujeres y a los hombres de Tamaulipas les recuerdo que Armando Vera García y el Partido del Trabajo tenemos la voluntad de cambiar lo que no funciona. Lo haremos, no lo duden. Este 5 de junio voten por el Partido del Trabajo. Un voto diferente por un cambio responsable. Ya no más de lo mismo. Tú lo has vivido, lo estás viviendo. Ya no sigamos así. Dejémosle a nuestros hijos un Estado sustentable y de desarrollo. Tiene el uso de la palabra el candidato del Partido Movimiento Ciudadano Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. Gracias. Mi compromiso principal es muy sencillo acabar con la inseguridad que tanto lastima a Tamaulipas, pero entrarle de lleno. Inseguridad causada tanto por el PRI como por el PAN. Vamos a barrer a los políticos corruptos. Sí podemos tener un Estado seguro con más empleos, más inversión, más libertad y podremos salir adelante a la calle sin miedo. Después lo haremos es tener un gobierno el más austero de la historia de Tamaulipas que funcione solo con lo necesario y pondré el ejemplo con mi propio sueldo porque gobernar Tamaulipas será un honor, no necesito cobrar para eso. Tendremos un gobierno que deje de gastar en corrupción y privilegios, ahorrando lo suficiente para determinarlo a los programas sociales más importantes del Estado, útiles y uniformes escolares para todos los niños y jóvenes. Aumentaremos los apoyos económicos mensuales a las jefas de familia y adultos mayores porque si no los ayuda el gobierno, ¿quién lo va a hacer? Las becas para estudiantes para que ningún joven tenga que dejar la escuela por falta de dinero o por falta de transporte. La equidad de género será fundamental en nuestro quehacer institucional, será una realidad que las mujeres y mayoría de ellas estarán al frente de los puestos más importantes porque son más sensibles, son más trabajadoras y son más honestas. Cero a la tenencia, un gobierno honesto es un gobierno sin ladrones, no necesita cobrar más impuestos a los ciudadanos, así que diremos adiós a la tenencia. En mi gobierno nadie le faltará el agua, la iluminación pública y por fin acabaremos con las baches porque cada servicio que no funciona es un político corrupto que está detrás del mal funcionamiento. En Tamaulipas le vamos a regresar el poder a la gente con la revocación de mandato para que si no les cumplo a la mitad de mi gobierno me pueden mandar de regreso a mi casa. Si el pueblo pone, el pueblo quita. Con el presupuesto participativo tú y tu familia van a decidir en qué se gasta el dinero de sus impuestos y una consulta y las consultas ciudadanas para que los tamaulipecos podamos tomar decisiones todos juntos porque sabemos que un gobierno cercano es el que da orientación a cada uno de nosotros. Seré un gobernador que estará de frente agarrando la escoba. Vamos a ganar. Tiene el uso de la palabra por dos minutos y medio en este tema de desarrollo económico el candidato del partido Morena, Héctor Martín Garza González. Tenemos dos modelos económicos, uno que en los últimos 30 años nos ha dado pobreza, desempleo, violencia. El modelo neoliberal ha amparado en base a un pacto que hoy en día lo que tiene es en la pervivencia o malvivencia a los mexicanos. La reforma energética la votaron el PRI y el PAN y hoy en día la industria petrolera deambula. La reforma hacendaria la votaron entre el PRD y el PRI y hoy la reforma hacendaria deprime la economía. El aumento del IVA, acuerden, que fue dado en base a la votación del PRI y del PAN. Nosotros en Morena representamos un cambio verdadero. Nosotros les tenemos que decir que ese modelo económico neoliberal nos va a dar más violencia, desempleo y nos va a agravar la crisis económica. Por eso nosotros proponemos que en nuestros próximos 120 días redistribuiremos el gasto público para lograr el equilibrio social, económico y político que urge. un Estado competitivo, mejor empleo y mejores salarios. Vamos a hacer estímulos, vamos a tener estímulos fiscales a empresarios, bajar del 2% al 1% sobre nóminas. 20 mil nuevos microcréditos que vamos a establecer para tener 100 mil nuevos empleos en los próximos cuatro meses. Tendremos un programa de innovadores Tamaulipas siglo XXI para darle a los jóvenes Tamaulipecos más de un millón estudios, empleo y becas escolares. Un círculo virtuoso que nos dará paz, armonía social y desarrollo. Iremos comunidad por comunidad como lo hizo Delano Roosevelt en Estados Unidos. ¿Qué quieren? Una despensa por cada 60 días o un empleo digno. Nosotros te ofrecemos empleo y salario digno. Haremos no un plan estatal, haremos planes regionales en el norte, en el centro y en el sur del estado con la participación de los empresarios de las organizaciones comerciales. A todos ustedes los convocaremos para hacer de Tamaulipas un nuevo entorno económico para el bienestar de todos los tamaulipecos. Tiene el uso de la palabra del Partido de Encuentro Social su candidato Abdíaz Pineda Morín. Hoy en la entidad estamos con una economía estancada. cuando tenemos recursos naturales, gente trabajadora con un potencial envidiado por otros estados. Esto es inadmisible. Las políticas económicas de que nos han gobernado desde hace más de 86 años nos tienen en la desigualdad económica, desigualdad que genera un millón trescientos mil tamaulipecos en situación de pobreza. la gente en Tamaulipas se encuentra empobrecida ya que sólo cuatro de cada diez trabajadores tamaulipecos pueden adquirir la canasta básica y el 45% vive del trabajo informal sin prestaciones, sin seguridad laboral. Por lo que en mi gobierno propondremos convertir el círculo vicioso en el que nos encontramos en un círculo virtuoso al generar seguridad generamos confianza al generar confianza atraemos inversión al haber inversión habrá empleos y al haber empleos tendremos una mejor calidad de vida para los tamaulipecos tenemos tenemos que retomar los valores los valores que nos inculcaron nuestros padres y nuestros abuelos esta generación somos culpables de no darle seguimiento a dichos valores por eso hoy tenemos una sociedad descompuesta un tejido social diluido promovamos los valores desde la familia desde la célula más importante de toda sociedad la familia para poder tener funcionarios policías con valores gente que realmente ame a sus semejantes si seguimos por el mismo camino nada nos va a salvar tenemos que retomar los valores es algo que tiene encuentro social en su en su plataforma por eso hoy los convocamos a que vean la gente que propuso encuentro social Abdí Espineda a las fórmulas de encuentro social ciudadanos como ustedes con valores que los quieren gobernar y los invitan a promover lo que hoy les estamos señalando voten por encuentro social voten por Abdí Espineda para gobernador voten por esas fórmulas despierta Tamaulipas tenemos ahora por dos minutos y medio la participación del candidato de la coalición conformada por el partido revolucional institucional partido verde ecologista de México y partido Nueva Alianza Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa estimados tamaulipecos por el bien de Tamaulipas con los empresarios y trabajadores vamos a relanzar la economía de nuestro estado elevar la calidad de vida de nuestras familias en Tamaulipas será mi objetivo ¿cómo lo voy a hacer? mi compromiso es resolver lo primero quiero que es urgente garantizar mejores condiciones de seguridad brindar certidumbre a la inversión y confianza en que haremos las cosas bien hoy propongo a los tamaulipecos una agenda para la prosperidad primero voy a dar un nuevo impulso a las actividades económicas en la que ya hemos demostrado que somos exitosos vamos por más en Tamaulipas vamos a fabricar los productos que demanda el consumo del mundo daré los estímulos haré las gestiones necesarias y todo el trabajo de promoción para que en Tamaulipas se instalen plantas armadoras que nos conviertan en el nuevo destino industrial del noreste de México a los amigos del campo les digo para que ganen más vamos a darle valor agregado a sus productos y anuncio voy a duplicar el presupuesto de inversión del estado en beneficio de los agricultores y ganaderos segundo Tamaulipas será parte de un nuevo mundo que se construye con el sector energético con la innovación la investigación y con las tecnologías de información me voy a asegurar de que todos los tamaulipecos formemos parte de esta nueva etapa de progreso los empresarios de Tamaulipas generando más inversión y para nuestra gente nuevos empleos y mejores ingresos tercero coincido con el compañero del PRD el potencial de Tamaulipas está en la suma de sus regiones para la frontera norte crearemos recintos fiscalizados estratégicos y promoveremos plantas armadoras para los puertos de Matamoros Tampico y Altamira todo mi apoyo para que sean modernos complementarios y competitivos en el sur vamos a ampliar las inversiones de generación de energía y petroquímica y me comprometo a impulsar como nunca su potencial turístico Tamaulipecos voy a cambiar la manera de hacer las cosas vamos a ser más audaces para aprovechar nuestro potencial económico vamos por más tiene el uso de la palabra el candidato independiente José Francisco Chavira Martínez por dos minutos treinta segundos quiere más desempleo vote por los partidos quiere votar por Egidio vote por los señores de los partidos Tamaulipas en ochenta y siete años solo han gobernado en los partidos como creerles que en treinta días estos señores vayan a querer cambiar en un ratito como por arte de magia así son de mentirosos en cada campaña por eso nosotros estamos conscientes que Tamaulipas vive uno de los peores desastres en materia económica los partidos han causado más daño que la misma bomba atómica en Hiroshima en Japón estos señores han dado a Tamaulipas puras puro liderazgo en lo malo las empresas hoy en día desde Nuevo Laredo hasta Tampico más del cuarenta por ciento de la micro pequeña y mediana empresa están cerradas ¿a qué se debe? a que no hay apoyo por los señores del partido a que al gobierno actual no le interesa las empresas locales le dan prioridad a la inversión extranjera lo reciben con mariachis le dan tarifa de luz preferencial que le llaman tarifa industrial y les condonan los impuestos del predial durante 10 años al 50% les dan naves industriales ya nuestros empresarios locales los tienen abandonados no los quieren que son los que generan el flujo de efectivo y los que sostienen la economía local el 45% de la economía local es sostenida por las empresas pequeñas y medianas e incluso por los pulgueros y por los señores que se dedican a vender casa por casa esto que estamos viviendo nosotros estas políticas que ellos hablan son políticas irreales que únicamente son para engañar a ciudadanos que nunca que nunca les han tenido una oportunidad y que a través del hambre a través de la despensa a través de una tarjetita que andan repartiendo ahí quieren engañar a los ciudadanos yo los invito a que a nuestro gobierno independiente vamos a apoyar a las empresas locales y le vamos a dar créditos de 10 mil a 30 mil pesos para generar más de 50 mil empleos el primer año así como también a las empresas locales serán bienvenidas en nuestro gobierno independiente y nunca más serán tratadas como empresas de tercera es el momento de cambiar fuera los partidos de Tamaulipas hemos terminado con esta primera ronda de exposición de dos minutos y medio de cada uno de los candidatos en el tema de desarrollo económico vamos ahora a una segunda ronda dentro del mismo tema de desarrollo económico le digo esta ronda puede ser utilizada durante un minuto por cada uno de los candidatos para hacer algún tipo de réplica para responder alusiones o para abundar acerca del tema iniciamos con el candidato del partido a acción nacional Francisco Javier García Cabeza de Vaca definitivamente que la ignorancia es atrevida aquí no hay nada ilegal aquí no hay coacción transacción alguna lo que si hay son mis propuestas y compromisos de campaña que por cierto muy buenas habla de seguridad y empleo vamos a restablecer el orden y el estado de derecho para que se recuperar la confianza y con ella la inversión y la generación de empleo que tanta falta le hace a los tamaulipecos los vientos de cambio también soplan el sector energético estamos proponiendo la creación de la secretaría de energía aquí en nuestro estado se encuentran los yacimientos más grandes de gas y de petróleo también los vientos nos favorecen tenemos los vientos más constantes la energía eólica es una de las opciones que tenemos para bajar los costos de energía es ahí donde va a ser importante que esta secretaría impulse el desarrollo con los sectores productivos en nuestro estado para beneficio de los tamaulipecos tiene el uso de la palabra el candidato del partido de la revolución democrática jorge osvaldo valdés vargas por un minuto amigo tamolipeco conmigo se va a acabar el culto de la personalidad ya no va a haber publicidad ya no va a haber aviones particulares ya no va a haber comidas y grandes lujos eso se va a acabar en mi gobierno en mi gobierno esos 550 millones que representan esos cuatro rubros los voy a aplicar al tema de educación mucha educación escuelas en los 43 municipios vamos a aplicar también bibliotecas en los 43 municipios vamos a entrarle a entregar el 10% del presupuesto total a rescatar el tejido social queremos realmente que le toque a la gente a ti y hace rato Ricardo Anaya que aquí está presente se asustó cuando dijo Francisco que iba a acabar con los noches por eso te digo dime con quién andas y te dije con quién estás ni modo Ricardo no vas a tener moches en Tamaulipas según tu candidato mentidoso pero nosotros vamos a ganar el PRD es el cambio vamos ahora a la participación por un minuto del candidato del partido del trabajo Armando Vera García amigos y amigas tamaulipecos definitivamente que has escuchado las propuestas de desarrollo económico y sabes que en el partido del trabajo son viables son cristalinas transparentes y se pueden realizar por eso te pido que este 5 de junio votes diferentes ya no votes por los mismos ni el PRI ni el PAN supieron gobernar ni llevar calidad de vida ¿por qué les vas a creer ahora? yo quiero decirte son los mismos aquí atrás de cámaras se dan abrazos y casi que besos no les creas no les creas mira estas son muchas iniciativas votadas por Francisco Cabeza de Vaca en el Congreso apoyando al PRI y te voy a decir una especial la sesión extraordinaria del 2 de junio del 2008 votó a favor del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se nombró como magistrado al licenciado Egidio Torres Gómez es empleado del gobernador en turno desde hace ya muchos años no tiene el uso de la palabra por un minuto el candidato del partido Movimiento Ciudadano Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez ahora les voy a decir y a demostrar que el PRI y el PAN son lo mismo en Movimiento Ciudadano nos opusimos al incremento del IVA y a la homologación en toda la frontera y el PRI y el PAN lo aprobaron en Movimiento Ciudadano nos opusimos a la privatización del petróleo pero el PRI y el PAN lo aprobaron tú que dices que no te vendes que soplan vientos una serie de cosas dinos cuánto te dio Peña Nieto por aprobar y vender el petróleo a los mexicanos en Movimiento Ciudadano propusimos quitar las pensiones a los expresidentes y el PRI y el PAN se opusieron en Movimiento Ciudadano propusimos estímulos fiscales para las empresas que contraten a trabajadores que tengan más de 45 años y el PRI y el PAN se opusieron en otras palabras lo que está claro es que el PRI y el PAN son la misma cosa o sea son la misma gata pero que nomás revolcada tiene el uso de la palabra por un minuto el candidato del partido Morena Héctor Martín Garza González coincido con mis compañeros que dicen que el PRI y el PAN es lo mismo tienen razón por eso también no se dejen engañar miren desde hace 30 años que la política neoliberal perdura en México Tamaulipas dejó de crecer como en su economía como estaba destinado al ocupar el tercer lugar y hoy ocupa el veintisitavo lugar esto representa un déficit presupuestal o sea tenemos que tener más deuda y contratar más deuda pública hoy debemos 106 por ciento más o sea 13 mil 700 millones de pesos el PRI y el PAN lo aprobaron son lo mismo no se dejen engañar la política neoliberal que hoy impera en México la aprobaron el PRI y el PAN de los dos no se hace uno Tamaulipas es morena tiene el uso de la palabra por un minuto el candidato de la coalición perdón el candidato del partido encuentro social Abdi Espineda Morín adelante candidato deseo proponer a nuestros amigos empresarios que hagamos un esfuerzo económico y elevemos en un 15% el salario en el estado a cambio de ello mejoraremos las condiciones que eleven la productividad y competitividad de sus empresas vamos juntos a elevar la vida de los tamaulipecos con más y mejores empleos solo el trabajo estable y bien pagado puede reactivar la economía del estado hagamos historia hagamos justicia yo si he recorrido el estado y he recorrido el estado y he visto a los tamaulipecos sin brillo en sus ojos sin esperanza y eso es grave cuando un pueblo pierde la esperanza tenemos que preocuparnos porque puede haber una reacción que después no vayamos a poder contener encuentro social te propone que recobremos esa esperanza todos juntos generando una ola vota por encuentro social por un minuto tiene el uso de la palabra el candidato de la coalición conformada por el partido revolucionario institucional partido verde ecologista de méxico partido nueva alianza baltazar manuel hinojosa ochoa estimados tamaulipecos en materia económica anuncio primero crearé el nuevo instituto de emprendedor tamaulipeco para apoyar a quienes tienen la iniciativa de crear su propio negocio y querer hacer las cosas bien segundo pondré en operación un nuevo clúster energético de participación estatal y participación privada para que los beneficios de la producción de energía sea principalmente para los tamaulipecos tercero promoveré la creación de centros de investigación tecnológica para impulsar proyectos de innovación en la industria así como la capacitación y la educación continua para ser aún más competitivos el talento y la creatividad de los tamaulipecos merecen y tendrán todo el apoyo de mi gobierno ese es el sentido de la creación de estas nuevas instituciones y es sobre todo por mi compromiso por Tamaulipas tiene el uso de la palabra el candidato independiente José Francisco Chavira Martínez por un minuto Tamaulipas es una historia donde el gran perdedor en estos 87 años de los señores de los partidos han sido los ciudadanos en este debate que si voy a ganar yo como me imagino no quiero que ganar yo pero tampoco ninguno de estos señores quiero que el gran triunfador siempre en la historia de Tamaulipas sean los ciudadanos que son los que han estado olvidado por estos señores que no tienen cara de vergüenza que yo creo que deberían de ponerse de rodillas y de hablarles a los ciudadanos de rodillas por tanto mal que le han hecho su campaña también váyanse casa por casa de rodillas para ver si así tantas familias que tienen a sus hijos desaparecidos ustedes por lo menos alivian poquito el dolor me da cosa ver familias en cada ciudad de hijos desaparecidos de madres solteras sin apoyo de trabajadores que no tienen justicia en nuestro gobierno independiente todo nuestro apoyo hacia estos ciudadanos olvidados tercera ronda final de este tema de desarrollo económico es un minuto cada uno de los candidatos iniciamos la ronda final del tema de desarrollo económico con el candidato del partido acción nacional Francisco Javier García cabeza de vaca amigas y amigos durante los últimos 18 años hemos escuchado los mismos discursos prácticamente las mismas propuestas no es casualidad son producto exactamente de los mismos los tres ex gobernadores y ahora quien aspira a ser el sucesor del imperio del crimen que fundó Tomás Yarrington me refiero a Baltasar Hinojosa aquí están los cuatro juntos es por eso que no vemos nada diferente lo que han dicho en los últimos años pero miren no hay mal que dure 86 años ni tampoco tamaulipeco que los aguante a los sectores productivos los agricultores a los ganaderos al sector industrial a todos y cada uno de ustedes que son los que han sacado adelante a Tamaulipas les digo van a encontrar en mí a su principal aliado Francisco García cabeza de vaca su próximo gobernador estaré viendo por ustedes voy a asegurarme que saquen adelante sus negocios voy a garantizarles la seguridad de ustedes y de sus familias por el partido de la revolución democrática por un minuto en esta última ronda de desarrollo económico Jorge Osvaldo Valdés Vargas amigo tamulipeco tienes una gran oportunidad o votar por Baltasar que cada vez que abre un cajón sale un dinosaurio o votar por este señor que tiene miedo dormir en México y tiene que estar durmiendo en Estados Unidos aquí está son diferentes puentes aquí están las fotos porque si tiene pavor dormir en Tamaulipas como quiere gobernar Tamaulipas amigo tamulipeco tiene la gran oportunidad en tus manos de cambiar de una vez y por todas y acabar con estos sanganos chupasangre que nos han saqueado que nos han llevado al peor desastre económico que registra la historia nacional ya basta de corruptos ya basta de que estemos manteniendo al PRI y al PAN que son lo mismo no permitas que decidan por ti comprometiste la fuerza de trabajo mas no autoconciencia decide que el sol del PRD es la salvación es el cambio con rumbo es el cambio verdadero por el partido del trabajo por un minuto su candidato Armando Vera García Amigos y amigas ya te demostré que el PRI y el PAN son los mismos el PAN dice que no se vende y creo que tiene razón se renta cada vez que lo necesitan se renta cada vez que ocupan de ellos y así lo hemos estado viendo todos los días tamaulipecos ni se doblan ni se venden cuando no lo conoces si le crees cuando conoces de él ya te da risa cuando lo escuchas imagínate columna armada general Pedro J. Méndez la verdad que pena que seamos noticia nacional a causa de los PAN que seamos noticia nacional porque los PAN están recibiendo apoyo de grupos armados amigo no te dejes sorprender los cuernos que tú y yo sabemos que representan al enemigo del bien al enemigo de los tamaulipecos que han venido solo a matar tus sueños a robar tu seguridad a destruir tu familia y tu paz atrévete a votar diferente por el partido del trabajo que todo lo bueno vendrá por añade tiene el uso de la palabra por un minuto el candidato del partido Movimiento Ciudadano Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez gracias a diferencia de Baltasar y Cabeza de Vaca yo sí nací en México a diferencia de ellos dos yo vivo en Tamaulipas a diferencia de ellos dos soy empresario a diferencia de ellos dos yo genero empleos a diferencia de ellos dos yo pago impuestos a diferencia de Baltasar y Cabeza yo no vivo ni me he enriquecido de la política a diferencia de ellos dos yo no me tomé un solo peso no tomé ni un solo peso en mi gobierno a diferencia de Baltasar y Cabeza yo nunca he sido señalado ni por corrupto ni por malandrín a diferencia de ellos dos yo no vivo del gobierno ni le he hecho daño a Tamaulipas Tamaulipecos en esta elección hay dos cosas que no podemos olvidar uno que aunque Baltasar se vista de honesto priista se queda y dos que aunque la vaca se vista de mona sigue siendo vaca muchas gracias no para nada Tiene el uso de la palabra durante un minuto el candidato del partido Morena Héctor Martín Garza González El modelo económico en el país ha generado pobreza y Tamaulipas no se escapa de este evento Hoy el 40% de los tamaulipecos transita entre la pobreza y la pobreza extrema No puede ser posible que los gobiernos del PRI que han gobernado Tamaulipas y los del PAN y PRI que han gobernado México no entiendan la dimensión de la necesidad de nuestra gente No se puede pensar que sólo con despensas y apoyos mínimos vamos a combatir la pobreza No solamente se vuelve más menesteroso y dependiente a los ciudadanos Esto es inhumano anticristiano no se puede ni se debe traficar con el dolor humano No hay perdón para ustedes más allá de lo frívolo que se conduzcan en este escenario de debate de ideas Vamos ahora a la intervención durante un minuto del candidato del partido Encuentro Social Abdí Espineda Morín Señoras y señores la estrategia de nuestro gobierno será crear zonas económicas prioritarias en las regiones más pobres de nuestra entidad zonas en las que se les dará facilidades y estímulos a las empresas que ahí inviertan Para el campo propongo simplificar las reglas para que éstas sean sencillas y expeditas y que los recursos lleguen oportunamente a quienes los necesitan siempre nos estamos quejando de que las cosas están mal pero que hacemos los tamaulipecos para cambiar el rumbo ya no podemos ser observadores tenemos que ser actores del cambio por eso los invito el 5 de junio a que salgan a votar a que promuevan el voto a romper el abstencionismo para que la gente salga y podamos cambiar el rumbo de Tamaulipas vota Encuentro Social vota por Abdí Espineda Tiene el uso de la palabra por un minuto el candidato de la coalición conformada por el Partido Revolucional Institucional Partido Verde Ecologista de México Partido Nueva Alianza Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa Amigas y amigos el desarrollo económico que propongo tiene un gran sentido social estará al servicio de nuestro bienestar es para que las mujeres que trabajen puedan mejorar su ingreso para que los jóvenes puedan tener su primer ingreso para que todas las familias vivan mejor se sustenten las fortalezas que los tamaulipecos ya tenemos en la abundancia de los recursos naturales en nuestra ubicación estratégica en la capacidad de los tamaulipecos para reinventar nuevas formas de trabajar y de generar riqueza Tamaulipas está llamado a acelerar su desarrollo a recuperar la paz yo propongo que hagamos las cosas bien y les aseguro que por el bien de Tamaulipas cada acción cada estrategia cada decisión en materia de economía servirá el gran proyecto de transformación y progreso que anhelaremos para la tiene el uso de la palabra por un minuto el candidato independiente José Francisco Chavira Martínez en nuestro gobierno independiente el gobierno del gallito seremos un gobierno incluyente a los señores tejanos queremos decirles que los vamos los vamos a invitar a que se incluyan a nuestro gobierno en el área de enlace a ver Baltazar a ti te va a tocar en Broadville Texas porque allá vives a ver cabeza no te desesperes también tengo para ti porque luego no te vas a molestar a ti te toca el McAllen para que en nuestro gobierno pero ya te me estás quedando viendo muy feo a mí el amigo de la escoba como ya traes escoba a ti te voy a nombrar jefe de limpieza de las oficinas gubernamentales y ya nos vamos a ahorrar la escoba y bueno pues Jorge Valdés también te voy a dar para que veas que no hay discriminación te vamos a nombrar representante de la comunidad lésbico gay en Tamaulipas Tamaulipas necesita ser un estado donde seamos todos incluyentes y vayamos juntos bien hemos terminado el tema de desarrollo económico hemos terminado el segundo tema lo que nos resta ahora son las conclusiones finales de este debate es una ronda señores candidatos de un minuto este minuto es el último en el cual ustedes tendrán para dirigirse a los Tamaulipecos en este formato de debate vamos a iniciar con el candidato del partido de acción nacional Francisco Javier García cabeza de vaca amigas y amigos les dije que los empleados de Baltasar me iban a atacar Baltasar que te quede bien claro la alternancia pacífica es inevitable en Tamaulipas de que se van se van como explicarle a nuestros hijos que siendo Tamaulipas un estado tan rico con un fuerte potencial económico con fronteras con mares con agricultura con la ganadería con gas y petróleo hoy en día se encuentre en los primeros lugares de desempleo y los nadonrosos primeros lugares en inseguridad solo se explica por estos malos gobiernos pero alegrense estos malos gobiernos ya se van por la alternancia pacífica vamos a regresarle a Tamaulipas su libertad y su grandeza este próximo 5 de junio salgamos todos juntos salgamos todos con alegría asegurar el cambio y la alternancia en nuestro estado este 5 de junio vota cabeza de vaca tiene el uso de la palabra para sus conclusiones finales el candidato del partido de la revolución democrática Jorge Osvaldo Valdés Vargas la libertad se conquista no se implora yo te invito amigos ciudadanos para que de una vez y por todas acabes con el PRIAD que quieres que te represente un narcodelincuente uno más de lo mismo que es Baltasar y quiero decirte yo soy igual que tú yo sí ando en la carretera sin camionetas blindadas corriendo los mismos riesgos yo sí estoy tocando puerta por puerta convenciéndote de que la mejor opción es el PRD que Jorge Valdés sí representa a la izquierda que Jorge Valdés sí va a rescatar el tejido social que Jorge Valdés no pacta con delincuentes que no pacta con narcos que yo no tengo miedo a esos cabrones y quiero decirles una cosa el primero que metería a la cárcel es a Francisco porque hay que acabar con los delincuentes Chavira bienvenido a la comunidad gay gracias por haberme invitado y te voy a coronar este fin de semana quedan todos invitados a la coronación quiero decirles amigo 5 de junio PRD los tres ejes de Valdés bien caray bueno es el debate es el debate vamos ahora con la intervención final del candidato del partido del trabajo Armando Vera García estimados amigos tú ya los vistes ya te diste cuenta estos chavos no traen nada no traen propuestas no traen nada de beneficio para Tamaulipas y bueno quedó claro y quedó evidenciado cabeza de vaca no se vende se renta y se renta al PRI se renta al gobierno estatal se renta al gobierno federal ahí lo tienes ahí están las pruebas tú lo ves no se vende solo se renta pago por evento le dicen pero bueno por eso te invito a ti a que ya aclares tus pensamientos veas las propuestas las analices y este 5 de junio tú que me estás viendo decidete a votar diferente ya no más PAN PRI vota por el partido del trabajo vota realiza un voto diferente porque yo estoy comprometido contigo y con tu familia por un cambio responsable no te olvides este 5 de junio por todos los candidatos del partido del trabajo vamos ahora a la intervención final del candidato del partido Movimiento Ciudadano Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez gracias al que van a coronar el fin de semana le deseo suerte no sé ustedes pero yo quiero que Tamaulipas en el que nadie tenga miedo quiero un Tamaulipas que nadie tenga miedo en el que los padres no teman por la seguridad de sus hijos quiero un Tamaulipas donde podamos transitar libremente por las noches que podamos transitar en las carreteras en donde las calles se vuelvan a ser nuestras quiero un Tamaulipas en que ninguna familia tenga hambre en donde tengamos oportunidades de empleo quiero un Tamaulipas donde todos podamos crecer y progresar un Tamaulipas donde nuestros hijos puedan vivir crecer y vivir en paz un Tamaulipas donde nadie tenga que vender su voto y se respete la dignidad de cada uno de ellos en donde el gobierno sea honesto y transparente y los ciudadanos estén al mando si tú también quieres un Tamaulipas así un Tamaulipas diferente vota por Octavo Cárdenas vota por Movimiento Ciudadano vamos ahora a las conclusiones finales del candidato al partido Morena Héctor Martín Garza González adelante candidato he convocado a todos los ciudadanos tamaulipecos a que nos acompañen a cambiarle el rostro a Tamaulipas a que hagamos de nuestro deber una acción para poderle llevar esperanza a los que menos tienen nosotros nos hemos comprometido a mirarle los ojos a nuestros hijos y decirles hemos cumplido porque este mundo que hoy entregamos no es el mismo mundo que nos dejaron nuestros padres por eso ante ti Tamaulipeca y Tamaulipeco te invito a que nos acompañes a cambiarle el rostro a Tamaulipas hagámoslo por nuestros hijos por los hijos de nuestros hijos hagámoslo por ti hagámoslo por mí estos tiempos nuevos que vienen solamente los podemos construir en armonía y en amor por amor a Tamaulipas yo te invito a que votes Morena Morena es el cambio verdadero Morena es el partido de los Tamaulipecos vota Morena vota Héctor Martín Garza González la paz estará con nosotros vamos ahora a las conclusiones finales del candidato del partido encuentro social Abdí Espineda Morín Tamaulipecos el 5 de junio cuando estén en la soledad de la urna reflexionen analicen qué están a punto de decidir qué futuro quieres para tu familia para tu para tu comunidad para tu estado si quieres más de lo mismo vota por lo tradicional vota por los que mal nos han gobernado si quieres un cambio vota por encuentro social vota por los candidatos de encuentro social también te pido Tamaulipeco que invites a tus vecinos a que salgan a votar el hecho de no salir a votar quiere decir que el que caiga otorga que todo está bien tenemos que vencer el abstencionismo que la gente salga a votar con alegría para generar un cambio en nuestro estado porque si seguimos así quién sabe a dónde vayamos a parar vota por los candidatos de encuentro social vota por Abbie Espineda despierta vamos ahora a la intervención final del candidato de la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional Partido Verde Ecologista de México Partido Nueva Alianza Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa amigas y amigos tamaulipecos el próximo 5 de junio es nuestra elección la paz de Tamaulipas está en nuestras manos juntos juntos decidiremos entre la guerra y la violencia que otros promueven o como yo te propongo vivir en paz con nuestras familias lo dije desde el primer día basta basta ya voy a hacer lo que sea necesario para protegerte a ti y a tu familia conmigo las cosas se van a hacer bien voy a hacer contigo un gobierno honesto eficaz y transparente que te incluya y que te tome en cuenta conmigo no más corrupción no más guerra el 5 de junio te pido tu voto de confianza un voto por Baltasar es un voto por la paz el bienestar y el progreso de tu familia muchas gracias vamos ahora a las conclusiones finales del candidato independiente José Francisco Chavira Martínez hay que ponernos feliz ¿por qué? porque los partidos ya se van el 5 de junio tendremos dos opciones los partidos y sus políticos corruptos de siempre o un próximo gobernador independiente que no le tiemble la mano y que tenga voluntad para regresarte la paz para regresarte la libertad y para regresarte el progreso no me vas a ver no me has visto en la tele no me has visto en espectaculares grandotes se lo está pagando el señor Ejido Torrecantú a ellos les tocaron 5 millones de dólares a nosotros 5 mil dólares a ellos les tocaron 20 mil spots a ellos me tocaron 20 20 spots no 20 mil es una competencia no muy pareja porque tienen miedo porque ya se van están desesperados y saben que el único que puede regresar la paz a Tamaulipas es Francisco Chavira si votas por los partidos de siempre vas a tener inseguridad desempleo y corrupción vota por Chavira para tener más felicidad pues hemos terminado con estas rondas de los dos temas con las conclusiones finales y yo quiero agradecerles señores enormemente su participación a los ocho a los ocho candidatos de este segundo debate para la elección de gobernador pero por sobre todas las cosas yo quiero agradecerle a usted a usted ciudadano a ustedes ciudadanos que al seguir esta transmisión especial del YETAM del Instituto Electoral de Tamaulipas están conociendo la propuesta están conociendo el perfil están conociendo la personalidad de cada uno de los ocho candidatos a gobernar Tamaulipas ¿a qué vamos ahora? bueno vamos a la reflexión vamos al comentario nuestro de los ciudadanos sabiendo que en la democracia no siempre se coincide pero defendiendo a cabalidad ese ese principio de que lo más importante es que se respete la voluntad de la mayoría yo quiero pedirles que construyamos votando ejerciendo nuestro derecho de ciudadanos esas esas amplias mayorías que le den viabilidad y legitimidad a los gobiernos que no nos quedemos callados que opinemos que expongamos nuestros puntos de vista allí en casa con los amigos no vamos a coincidir siempre si nuestros candidatos no coincidieron creo yo que los ciudadanos también tenemos el derecho de no coincidir siempre pero así también en este ánimo que hemos visto esta noche en esta pluralidad en esta civilidad que sigamos construyendo los ciudadanos Tamaulipas pero lo vamos a construir sin duda con el voto el día 5 de junio señores ciudadanos de Tamaulipas vamos a tener la responsabilidad de elegir a nuestro próximo gobernador el debate ha terminado lo que ahora sigue es el análisis y la reflexión de los argumentos de los comportamientos de lo que hemos vivido y lo que hemos visto esta noche y lo que a lo largo de los 60 días de campaña vamos a tener el próximo 5 de junio los ciudadanos de Tamaulipas tenemos un enorme compromiso el compromiso de ejercer nuestro derecho y nuestro deber ciudadano de votar señores a nombre del IETAM del Instituto Electoral de Tamaulipas muchas gracias y muy buenas noches de Tamaulipas